¡Un saludo a los enemigos! ¡El fotorito! ¡Abrino a la cruz! ¡Eso! ¡Ablacando! 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 ¡A toda la gente mexicana! ¡Que le estamos usando la ropa! ¡Ablacando! 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 ¡Ya! ¡No, fue acá!!! ¡Un saludo a los domiciles! ¡Ya! ¡Gracias por ver! ¡Arriba los jueves! ¡Gracias por ver! ¡Esperamos que les hay más hambre! ¡Cuidense! ¡Hola mis amigos! ¿Cómo están? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!